¿Terminó ayer? ¿Terminó ayer? ¿Hombre puta? Vémosle ¿Está en serio? Ajá Hola Bueno, pues aquí ya terminado de lavar este maíz Ya... Podría hacer un poco de lancha para hacer otra cuestión Y... Yo no llevo este maíz hombre Hoy se va a ir en el lomo Porque ya vengo acalado Eh... Y me hace saborcito Este... El camarógrafo Puede pasar hacia delante Para no ir yo de espalda Miren como así lo vendedor de pescado Yo me vendedor a hacer pescado en Guajetana Un mosquito Y la cosa del lomo está pelado Pero ahí vamos Poco a poco Íbamos saliendo del río Muchas No, no son valrillo Pero... Lleva algo Ya, ahorita voy yo Yo... Yo comer... Ya hoy me pude traer todos los colcales y el maíz ¿Verdad? Y en día de hoy no... No pude Porque yo iba con los colcales y usted iba con maíz ¿Con el maíz? El maíz El maíz El maíz El maíz El maíz El maíz Miren los filitos están chiquitos y están tiernitos miren ¿Cómo la ves? Es que los ollidos pican cuando... Unas comen chiles de eso Es una mosquita anda ahí ¿Ahí es una mosquita? Sí Esa es mosquita Yo le digo abejitas A ver es chula su abejita Son abejitas si hombre su abejita yo prefiero que llegue a Zancud y no mostre hay que pasarle agua aquí al maíz y después repasarlo para después y hacerle la... aquí está esto debajo que chamba ay yo estoy oliendo ay yo sola me estoy cantando la mañanita ah que bueno vamos a echar esto que está aquí esto lo vamos a arreglar también porque ya viene el invierno el rico huele a la hierbabuena 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 en las papitas y aquí le echamos una rocal a sal para lavar en este le vamos a echar ah va a ser de agua esto me puede caber así y aquí le vamos y aquí le vamos a echar y por qué le dicen hierbabuena no sé y ya me mojaba y aquí le vamos a echar y aquí le vamos a echar y aquí le vamos a echar ah no sé si quiere vengan a enfocarse que rico ahorita no están viviendo para después chachala chachala rayinas miren rico ¡Rico! ¡Guau! ¿Qué más fue? ¿Qué más? ¡Uy, a quién le encantan! A ver... ¡Ay, que le está confiando a mí! A ver... Ese es el que... Como... Cuando se cumple años, no se cumple... Se cumplen años con otras personas, ¿verdad? Ajá... Ya, ya me lo vas a hacer como que para mí, ¿eh? Ajá... Ajá... Sí, que se ha empujado, ¿verdad? No, pero no... Miren, pues todavía trae piedrita, ¿verdad? Yo lo hiciera para cantar, ¿verdad? Sí, que se ha empujado... Ajá... Ajá, y yo hago un... Pecito ahí, ¿qué? ¿Verdad por qué no canta usted? ¿Yo? ¿Cómo va a creer si mi no? ¿Cómo es? A ver el puñito de maíz A ver... Miren, que usted me lee esta piedrita que lleva de acá al aire... Sí, un plazo... A ver... A ver... Yo voy a ver si compro una bicicleta... En verano... En verano, ahorita está en invierno... Yo hace poco me monté una bicicleta... No tenía, pero... De no montar menos... Es una bicicleta de David... De riñones... ¿Cómo le dices a riñones? ¿Quién que andaba buscando? La gallina... ¿Cómo no quiere buscarse? No, pero aquí también había una... Pero no... Sí, aquí había una... Y fuimos a buscar otra... Pero no ajustaban... Ahí era de mi abuela... Ahí llegamos... Porque en otra casa donde íbamos... No estaba... ¿De la mamá de su papá? ¿De la mamá de mi papá? ¿De la mamá de su papá? ¿De la mamá de su papá? ¿De la mamá de su papá? Sí, a ver... Y acá se me caía usted... ¿Y por qué se iba a caer? ¿Ah? ¿Y por qué se iba a caer? Porque como tenía días ya de no montarme una bicicleta... Como para acá en la silla... Pero después hace el ritmo... Y yo a llevar a David... Ah, recuerdo cuando le enseñé a llevar el bicicleta... Así es fácil... Ah, y vieron con... Le pongo... Le pongo un lazo atrás donde va el saltadero... Y le digo... Vaya, deja de ir una bajada... Y ya por allá... Yo supuestamente... Y le suelto el lazo... Estaba a agarrar el lazo... Y iba sola... Y le suelto el lazo a la vieja... Y sale para abajo... Miren bien bonito este bordado... Me recuerdo... Parece que una cierta persona por ahí... Este... Este... Es bien bonito el patito... Miren... Yo quisiera aprender así a bordar... ¿Quién fue? Era... Este... La esposa de Mandy... Ah, ella puede bordar... Mi hermana también puede bordarla tanto... Bien bonito... Sí... Ajá... En la escuela enseñan... Mi hermana también... Mi hermana también... Mi hermana también... Que es sufritora... La... 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 Ella aprendió en la escuela... Como estudió... Segundo año... Allí... A ese grado enseñan... Eh... La... Yuriflores también puede... En la escuela puede... O sea... Les enseñan... Podían hacer también unas matatillas... Así bordaditas... Para teléfono... No... Pero ocupaban un volado... Como... 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 Plástico... Ajá... Los ponían abajo... Los ponían dos... Una a cada lado... Y a media... Y en las orillas... Y ahí las hacían ellas bien bordaditas... Ajá... En la escuela aprende de todo... Sí... Bueno hoy... Pues en este tiempo antes... A mí una amiga me ofreció una manchita... Y que ella... Eh... Siguió estuquiste... Entonces aprendió ahí y... A la vez... No ha ido a la casa de ella... Ah sí... Oye! Que pare... Muestra... ¿Qué hay? Aire, ¿verdad? Jajajaja... Puro, gente, engerechito y... Ah, ¿aire? Y... Pero ¿qué acuerda cuando usted... Bailaba o? Sí... Me acuerdo... ¿Oye? Ya perdí, ya... Los pasos... Ya no me acuerdo yo... Como me quedaba... ¿Ya eres vivo? Sí... mire, caballito salió con este guacán no, no salió bien, no le falta porque no cuesta estos puñitos? mas a tiempo que va a salir ahorita este de donde sacamos esto que tiene aquí manchado no hay? porque será que se pica? o sea, no manchado no este pica se ve como un día ah que le llega plaga es el famoso gorgojo se mira bonito va ay que bonito se mira y mire aqui esta un gorgojo vamos a comer el numerito me acabo de prensar con la uña ay dios mire ahi tiene bastante este asi porque ya es el ultimo y hoy va a ser mil para vacío de veras para ayudarme yo quisiera verla con un corbito ahí dándole vuelta a los palos ay yo para eso soy buena para macetear las patas no pueden macetear pero no el ultimo maíz es el que molesta el gorgojo nosotros le echamos pastillas de susuro pero mire todo este bien malo pero ya va la que es el ultimo ya pues oiga lava maíz sola eh que ten bueno este con estas imágenes los vamos despidiendo escogiendo maíz escogiendo maíz bueno lo vemos hasta el proximo próximo no 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 no